¿Cómo le va? ¿Cómo andá? ¿Cómo andá? ¿Cómo andá? ¿Cómo andá? ¿Cómo andá? ¿Cómo andá? Bienvenidos ahora, 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 ahora. Bienvenidos a la siesta número uno de la televisión Tata Pecines, toda la Mesopotamia, la región, inclusive el centro norte, centro norte de la República Argentina. Bienvenidos a ATP hasta la hora 16, 15 grados, 5 décimos la temperatura hasta ahora. Yo no sé si, vieron que, cortame, bajame un toque de la música, vieron que, che, frío eran los de antes, mi viejo, mis abuelos siempre. Ahora, este frío, sinceramente, no sé si porque no veníamos acostumbrados, como que nos pegó muy de golpe. Noche de dormir con buzo, chicos, media puesta. Sinceramente, la casa muy fría. ¡Que se haga la luz porque acá hay calor! Hasta la hora 16, bienvenidos a todos. Este es ATP, acompañarme con mis compañeros, Sargui Núñez, ¿cómo le va? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? El meridiano por Sergio Ferreira, ¿cómo andan? Muy, querido, ¿qué tal? ¿Qué pasa lo mismo? Yo siento mucho frío, chicos. Hace frío, igualmente. Hace frío, hace frío, básicamente. ¿Cómo le vas a comentar a tu hija, 15, 20 años atrás fríos, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Y antes de los braceros, por ejemplo, la casa de abuela de braceritos, chicos. Claro, claro. O en la casa de mi madre, el calentador con akerosén. ¡Ah! Cosa que ahora está en los calefactos dobles. Mucho cuidado. Claro, sí. Mucho cuidado, mucho cuidado. Pero bueno, acá estamos, Marito, para compartir con la gente. En un rato vamos a meternos en la actualidad de los equipos de Santa Fe. Por supuesto, ya está el horario 15.30, va a jugar Colón el día sábado, frente a 9 de julio, Rafaela por Copa Santa Fe. Y ahí está el run-run que tiene que ver con los posibles refuerzos del delantero. Bueno, se habla de Vertengo, el que pasó por Rafaela. Mirá, vamos. El cual es dependiente. Bueno, Cachete Morales que tendría posibilidades. Pero bueno, hay muchas negociaciones. En un rato vamos a estar ampliando sobre eso también. Ayer quedó pendiente de repasar lo que es el Federal B. Por supuesto, con lo que fue la derrota de Cosmo, de Leandro Virolo, en manos de Cuba Chirense. Y por supuesto, también vamos a repasar con Chupete Marini, que va a estar aquí. Adrián Chupete Marini, porque se viene este evento tradicional. Ya en Santa Fe, como es, ayudamos a ayudar. Exactamente, el fútbol solidario que tiene que ver con un gesto muy particular para con el Hospital de Niños, que después ya vamos a estar ampliando. Pero bueno, va a haber muchos deportistas y encabezado un poco por Adrián Chupete Marini. Así que él va a estar acá para contarnos un poquito de lo que va a ser y que hoy se va a estar realizando la conferencia de prensa. Y si tenés, obviamente, frío y demás, no te preocupes. Andá allí, hay constituyentes, sé que allí vas a encontrar mejor abrigo, Marito. Tienen camisetas de frisa, Charlie. Exactamente, hay bufanda de lana también. Ah, mirá. Exactamente, Saavedra 3065, la mejor marca Insight. SSW, que es la marca preferida mía. Lotus, que es tremendo, bueno, perfume. Gorro de lana. Exactamente, los bolsitos de cuero, que la verdad, los corrales, como se dice. Exactamente, media tres cuartas también, para usar con el sasco, Marito. Todo allí en Offside, constituyentes y para las chicas, para ellas también. Par de igual. También hay de todo, porque a las chicas, sobre todo con la marca Oasian, que vamos a estar compartiendo aquí en un rato nada más. Muy bien, ¿cómo le va Sergio Ferreira? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Cómo va, Marito? Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas, buenas tardes para todos. Buen martes para todos. Sí, están siendo temperaturas frías, Marito. Estamos en invierno, es natural. Es natural. Es natural que haga frío, pero bueno. Veníamos mal acostumbrados. Veníamos muy mal acostumbrados, exactamente. Pero bueno, es normal que haga frío en este sentido. Vamos a estar hablando, acuérdense de este número, 48 mil millones. Número kilométrico, se puede abrever, 48 mil millones. De lo que sea es mucho. Sí, de lo que sea es muchísimo. Pero lo cierto es que es el número establecido por la provincia de Santa Fe en cuanto a la deuda de Nación Provincia. Queremos que nos paguen 48 mil millones de pesos. Eso es lo que dijeron hoy los principales, o por lo menos algunos de los principales funcionarios de la provincia de Santa Fe, en el Centro Cultural Paco Urón. De allí se hizo esta presentación, donde no solamente salió este número, sino también la propuesta de un plan de pagos. ¿De qué? Bueno, justamente de esta deuda. ¿En qué modo? Bueno, se lo vamos a contar más adelante. No sé. Dura hasta las 4 el programa. Dura hasta las 4 el programa. Hay un fallo de la corte. Hay un fallo de la corte, Marito. Exactamente. Muy bien. Es lo que recordó parte de este panel que estuvo en el Centro Cultural. Vamos a contarles algunos detalles. Vamos a escuchar al propio Gonzalo Saglione, el ministro de Economía de la provincia, que va a decir, bueno, ¿cómo queremos que nos paguen estos 48 mil millones? De esta forma los va a explicar él. Y por otra parte, un hecho que, si se quiere, ha generado muchísima conmoción. El policía Pablo Cejas, que en algún momento había denunciado corrupción policial hoy, o se conoció en las primeras horas de hoy, su muerte con una cantidad de balazos recibidos en su cuerpo muy grande. muy grande, en un barrio del noroeste de la ciudad de Santa Fe, concretamente en barrio San Agustín, vamos a contar algunas de estas circunstancias y vamos a contar, si se quiere, qué es lo que se está, bueno, analizando en este sentido como escenario por aquí. Va a andar la actualidad en el día de hoy, pero seguramente si nos queda tiempo vamos a andar por otro lado. No, música, yo quiero música, eh, yo quiero música, amigo, eh. Pero si usted me lo permite, antes, voy a saludar a Nacho Abad Romero. Pero yo quiero música, Marito, yo quiero música. Pero va a haber música o no? Pero va a haber música, Marito. Va a haber música. Bueno, pero no me di vuelta, porque vos después me mentiras, se larga. Pero primero quiero saludar a Nacho Abad Romero. Yo ya estuve con mi cuota de agua más vida, eh, como todos los días, por supuesto, para estar equilibrado. Estaba agitado, Nacho, venías corriendo. Para estar, no, 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 vengo bien, me doy bien. ¿Estás recuperando, Nacho? Tengo agua más vida y eso, la verdad, que me da energía y me mantiene sano. Bueno, me mantiene saludable. ¿Saludable? Toma tu descanso, Nacho, eh. ¿Cómo? Un descanso. Un descanso eterno, ¿no? Exactamente. Bueno, novedades del campamento rojiblanco. A ver. Madelon hoy tuvo un ensayo futbolístico. Mañana hay un amistoso con Cosmos. Ajá. Y el domingo estará jugando por Copa Santa Fe frente a Huracán de Villa Campo. En un rato te vamos a contar cuál es el equipo que paró Leonardo Carroba. ¿En dónde es ese partido, Nacho? ¿En dónde? ¿En el 15? Sí, 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 en la cancha Unión. No, 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 no lo dudo. ¿En dónde va a ir para todos lados? 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 En dónde va a ir para todos lados, exacto. Pero yo, plateista, ¿puedo ir a ver ese partido, Nacho? Tiene que pagar 150 pesos. Bueno, puede ir, entonces. Puede ir, pero no como socio. Claro, no, no, está bien. Como los socios habitualmente no pagan el ingreso, pero esto como es otra realización en Copa Santa Fe, directamente se paga 150, pasa también el día sábado con laña Rafael. El plateista tiene que pagar 250. No, el plateista, claro, un poco más si vas a platear. La general siempre es un poco menos, ¿no? Ya lo voy a ver, ya lo voy a ver. Ya lo voy a ver, ya lo voy a ver, ya lo voy a ver. No, ya lo voy a ver, ya lo voy a ver. ¿Por qué la cotación? Está fuerte, ¿eh? ¿Por qué la cotación? Bueno, ante la ausencia... ¿Pero va a haber música o no lo cobró? Ya viene la música. Empezaron a surgir nombres, un delantero que quedó libre de Peñarón de Montevideo, Mauricio Afonso. Ajá. Después vamos a repasar un par de goles de Mauricio Afonso. 25. Bueno, bueno, pero... Viene bien, Mauricio. No, está bien, porque después... Me tengo un delantero de 33 años. ¿Se acuerda del video? Digo, hablando de Godoy, chicos. Carando, vino con video. Carando, chico. Viste que poco, a veces ya preguntamos menos. ¿Cómo juega? Porque, viste, en la opinión... ¿Cuánto años tiene, viste? Si tiene 22... Ah, no, bueno, bueno, bueno. Viste, es un fracaso igual, digamos, muchachos. Preguntemos, juega bien, viene de jugar. Mete goles. Mete goles. Ahora tira uno 28. Uy, debe de tachar bolsa. No, ¿por qué no tachar bolsa? Ya para jugar. Tal cual, es así. Bueno, ayer me tocaba ver portales de Twitter, además de hacerle seguimiento a Fonso y la cantidad de goles. ¿Seguilo a Fonso? Sí, sí, uno hace un seguimiento. ¿Es zurdo o diestro? Diestro. Es diestro, bueno. Diestro, diestro. Pero no tiene buena referencia el hincha de Peñarol, el hincha mancha en redes sociales, en Twitter, sobre todo. No atan, ¿eh? Muy mala. Bueno. Muy mala la referencia de los hinchas de Peñarol. ¿Viste? Y vos preguntabas a la verdad. No importa la verdad. ¿Qué es eso? Nos sacamos un peso de encima. ¿Ah, sí? Los compadecemos a los hinchas de Unión, decían en redes sociales. ¡Buey! Pero hay que tomarlo con pinza. Parado. No habrá dejado un buen recuerdo a Fonso en Peñarol, pero eso no quita que a lo mejor llegue a Santa Fe y la rompa entera. ¿Va a ver música o no? ¿Va a ver música o no? ¿Va a ver música? Creo que es la tercera vez que pregunto. Yo te puedo preguntar. ¿Va a ver música, Nacho Garomero? Pero antes paso por Verus Inmobiliaria y ya empezamos a... Es buen pibe Mario, es buen pibe, descansá, descansá. Es mucho Mario, es mucho para vos, muchas cosas. En un ratito mientras Marito se recupera, va tomando, se va recuperando, va tomando noción a donde estamos. Hay baterías de Internal también. Tienes tantos lugares donde está Marito, está acá, después acá, ¿dónde te vas después acá? Y de acá me voy a ir a comer. ¿Y eso es donde vas a las 3, Mario, en la radio? No sabe. Bueno, mientras Marito va haciendo un croquis de todos los kioscos que tiene hoy, en el día de hoy, nosotros vamos a hacer la continuidad, en la continuidad, nos podés seguir a Marito todos juntos, a Marito, a Ariel, todos juntos, pero con la gente de Benussi, ya nos vamos a la continuidad del programa de la música. visite Benussi.com ¡Sorteos! 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 Bueno, atención, regalo del rubí. ¿Te venís? ¡Venís! No, no te puedo... ¡Ah! ¡No le importará! ¡No le importará! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, gracias, Jonas. Bueno, muchas gracias. Bueno, bueno, gracias a Jonas. No conseguimos otro que no sea Johnny. ¡Muy bien! Tenemos dos lavados completos del AAF Car Service. ¡Sí! Tenemos dos champañas de Mario Bass. ¡¿Hoy viene Mario Bass?! ¡Sí, hoy viene Mario Bass! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Feliz! ¡Licores! Claro, con esto con la fetaquita, ¿no? Licores para esta bola polar. Perfecto. Tenemos también entradas, pero las entradas para los espectáculos son vía redes sociales. Por ejemplo, Gonzalo Guizán que está el 22 de julio, aquí. En el Centro Cultural 5 entradas de Gonzalo Bisán Dres Maray, 28 de Julio 2 en ATKs España Todos estos flyers vas a encontrar en nuestro Facebook Apto para todo público Ahí lo estás viendo Debajo de ese flyer, en Apto para todo público Te anotás 5 entradas para ver a Gonzalo Bisán 2 entradas para ver a Dres Maray Y tenemos más entradas para otros eventos Que después te voy a ir nombrando Pero ahí ves el flyer de Maray Que va a estar presentándose en ATKs España 2 entradas para verlo a ver Ingresando a Apto para todo público Dale me gusta Y allí podés ver Bueno, podés ser participante Y podés ganarte también Una de las entradas para estos espectáculos Que tenemos para ofrecerte aquí en la ciudad de Santa Fe Paso por el Casino Santa Fe Que también hay espectáculos Para ofrecerte en esta temporada De las casiones de invierno Y va a haber música Casino Santa Fe te espera en julio Con 3 shows gratis imperdibles Miércoles 12 de Julio Rubén Matos Miércoles 19 de Julio Roque Narvaja Miércoles 26 de Julio Antonio Ríos Busca tu entrada sin cargo En la tienda de Casino Santa Fe De lunes a viernes De 10 a 16 Te esperamos Y está lindo ¿Qué tal sos bailando vos, Sergio Ferreira? Un tanguito, una milonga No, malo, malo, malo Soy muy bueno escuchando ¿Sos bueno escuchando? Sí, claro que sí Estás en el lugar indicado entonces Claro Te presentamos la música en ATP Una buena milonga para arrancar Con el trío Hussein Godoy Ser Noto Música En ATP Se escucha ahí Me hubiera gustado verte Carlitos Gar del Añioso Carlitos Gar del Añioso Con el cabello canoso Pero tenerte, tenerte Me hubiera gustado verte Y hablarte como arrasado Por esa calle corrientes Corrientes, Itálica, Guano Me hubiera gustado verte Y oír un tango en tu voz Y oír un tango en tu voz Y también tener la suerte De que me digas adiós Me hubiera gustado verte Con la canción hecha en piel Para quererte, quererte Mi lindo Carlos Gar del Añioso Me hubiera gustado verte Junto a tu vieja querida Junto a tu vieja querida Que sola dejó la vida Que sola se fue a la muerte Me hubiera gustado verte Carlitos Gar del Añioso Con el cabello canoso Pero tenerte 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 Muy bien Excelente Excelente Se van a quedar Se van a quedar Para hacer más Hacer música Al tanguito Algo típico también Nuestro noroeste argentino También La están rompiendo Han recorrido Toda la República Argentina Vienen a entregarnos su música Hasta la hora 16 Junto a nosotros Aquí ATP Al 155 022 Triple 0 Tenemos algunos mensajes ya Todos los que participan Con una foto Todos participan De los sorteos Insistimos Joyita del rubí Ah, dándole el rubí Mirá, mirá Me traje para quemar Un juego con la campera Decime la hora El tizote este Decime la hora 12 horas 21 minutos Ah, bueno Mirá lo bueno que está Este reloj Lo bueno que está Este reloj Este tizote Cristal de zafiro Cronómetro Malla de cuero Excelente Dejocería del rubí Que lo podés encontrar En San Martín 2330 En el shopping La Rivera En el local 21 y 22 Que es ahí donde voy yo Y en San Martín Esquina Urquiza En Paraná El rubí tiene esto Y muchos relojes para vos Muy bien Increíble Yo que soy un fanático De los relojes Gracias a la gente De José Luis Rubí Te podés tirar la fileta Con eso, ¿no? Te podés tirar la fileta Sí Sí, sí Porque son resistentes al agua Ah, mirá Son resistentes al agua Así que muy lindo Te podés ganar una joyita De rubí Pero tenés que mandar una foto Mirando ATP Al 155 022 Triple 0 Tengo acá Marito Sos un genio Bueno Saludo de Barrio Villa del Parque Te saludo a tu amigo Pololo de los Vázquez Hace cuánto Que no lo veo a Pololo Un abrazo para Pololo A todos los Vázquez Allí de Barrio Villa del Parque Claro Dice por acá A ver No, manda fotos nomás Bueno Una promoción, bueno No Después la miramos Hola muchachos Buenísimo programa Me podrían decir Cuánto va a costar la entrada Para ver al Tate el domingo En la Copa Argentina Recién lo Copa Santa Fe Copa Santa Fe Copa Santa Fe en realidad Tenés razón Siete cincuenta Y dos cincuenta Mismo precio para Unión Y Colón Uno juega el sábado Y el otro el domingo Hola chicos Escribinos Escribimos Escribinos No lleva acento Dice por acá ¿Eh? ¿Estás con acento? Bueno, vamos a arreglar Bueno Un profesor de lengua Que nos está escribiendo Muchísimas gracias Sí Claro Bueno Bueno Muchas gracias Me vas a acordar Al elutir con el árbol También Claro, claro Sí, sí Esdrujuleando Muchas gracias Por la buena onda De todos los días Y quisiera participar Por las entradas Drink Maray Esas son únicamente En Facebook Últimos de DNI 422 Muchas gracias Únicamente en Facebook Vas a encontrar Ese flyer Que recién te mostrábamos Debajo de ese flyer Dejaste tus datos Y estás participando ¿Sí? Recordá que por Drink Maray Son dos entradas Enatecas España El 28 de julio Ajá Y por Gonzalo Guizán Cinco entradas El 22 de julio Pero en el Centro Cultural Roma ¿Sí? Y tenemos más adelante La Omisión de la Familia De la Familia Coleman Un muy buen espectáculo Que llega el 4 de agosto Ajá Cuatro entradas En el Teatro Municipal Lo va a hacer esto también Ahí está La Omisión de la Familia Coleman Allí lo tenés Teatro Municipal De la Ciudad de Santa Fe El 4 de agosto Y agradecemos a Caporazo Caporazo siempre presente Con nosotros En lo que es el equipamiento De nuestra productora Vos también tenés Necesito un escritorio Marito Un escritorio Bueno Lo quiero cambiar Lo quiero cambiar Bueno Caporazo La Evolución del Diseño Junto a Caporazo Un sillón copado Marito Que tenga ruedita Que tenga ruedita Un sillón presidencial Con la gente de Caporazo Visitanos En Si te escucho Ya te escucho Para que me toque Caporazo La Evolución del Diseño En el showroom del puerto O si no ingresas A www.caporazo.com Con Caporazo voy ¿Con qué quieren? ¿Con Nacho? Nacho Barromero Nacho Bueno Muchas gracias Mario Barriel Rodríguez Muchísimas gracias Por este pase La verdad Contéstenle a Carlos Por favor Contéstenle a Carlos Por favor ¿Qué pasa Carlos? No, no, no Le querés hacer una pregunta a Mario Pero bueno Yo te digo que a vos No, no Se me quiere Mario Después de vos voy Nacho Dale Nacho Bien Ah, bueno Decíme No, quería saber Si Caporazo tenía silla O necesito una silla ¿Eso debe tener? ¿Para la cocina? Para la ropa Viste yo pongo los pantalones No, si por un jazón No tengo Porque tengo una Se me rompió la pata Me pongo una escalera Me pongo una escalera De dos escalones ¿Un tendedero de Roma? ¿Claro? ¿Cómo se hace la soga todavía? Un tender No, la curva de arriba De la silla Y se me rompió ¿De él de silla no? Pero no para eso Pero ¿y cuántas Cuántas ropas la vas para eso? Vamos con Nacho de Romero Bien Material de Unión Que sigue trabajando En jornada doble En Casa Sol Pretemporada Y que mañana tendrá Su primer amistoso Contra Cosmos La idea de Madelon Es mover a algunos De los jugadores Y de los futbolistas Que seguramente El fin de semana Van a tener acción Por la Copa Santa Fe Jugando frente A Huracán De Villocampo ¿Cuál fue el equipo Que paró en la práctica Del día de hoy? Me muero de ganas Es la siguiente Que va a poner nuestra directora Con la placa informativa Donde estuvo La sorpresa en el arco Porque Alan Sosa Recientemente Con los juveniles Que firmó su contrato El chico de Reconquista Fue el arquero Agustín Sandona De Ramuspe Fleita Y Bruno Pitón En la defensa Mauro Pitón Junto con Manuel Deiriondo Que para mí Empieza a tomar preponderancia Creo que es un jugador Que va a tener chances Con Madelon Gamba Rivas Y el recientemente incorporado Damián Arce Por el sector izquierdo Franco Soldano Como único atacante Y atentos también Con este nombre Con el de Juan Rivas Que fue 4-2-3-1 Sería la táctica 4-2-3-1 Por momentos variados También 4-1-4-1 Ajá Pero creo que este es el dibujo Que más terminó Asemejándose Por la información que teníamos Desde la práctica Esta mañana Con un Gamba Con un Gamba Que ya conocemos En esa función Bien extremo Por la derecha Haciendo un surco Por ahí Jugando como Como extremo Justamente Cuando el equipo Tiene la pelota Retrocediendo A la zona de medios Para colaborar En la contención Y en el equilibrio Cuando Unión Deberá recuperar El balón Y tirar centro Y desbordar Y tirar centro Sí Esa es principalmente La idea De Gamba En esa posición Que ya la conoce Lo que quería marcar También la posición De Juan Rivas Juan Rivas Con Madelon Si ustedes recuerdan En la época del ascenso Fue titular Todos los partidos El medio campo Unión estaba conformado En aquel momento Con Mauricio Martínez De 5 Y con Rivas Delante de él Sí Era un doble 5 Era un doble 5 Arrancó jugando En primera Con Rivas Y después Perdió terreno Terminó Relegado Juan Rivas Hasta entrenando Con la reserva Consiguió la posibilidad De ir a jugar Al fútbol de Chile Al equipo de Martín Palermo En la Unión Española Hizo experiencia Tuvo la posibilidad De tener rodaje Volvió a Unión Hoy sin encontrar destino Y me parece Que de a poco Puedes llegar a tomar Algún tipo de importancia En la nueva idea De este Unión de Madelon Ojalá 2017-2018 Ojalá Es una buena prueba También para verlo El próximo domingo Frente a Huracán De Villocampo Hablábamos De los refuerzos Unión está apuntando Algunos jugadores Del exterior El caso del uruguayo Mauricio Afonso Se preguntarán Quién es Bueno es un delantero Uruguayo Tiene 25 años Acá estamos viendo Un par de goles De Afonso En la última Copa Libertadores Es delantero Ayer tuve la oportunidad De hablar con él En la radio Consultándole Si es el típico 9-9 de área Él manifestaba Que su posición natural Es de ser 9 Pero que por tendencia Por característica Le gusta jugar Por todo el frente de ataque Le gusta tener movilidad Acá estamos observando Uno de los goles Si no me equivoco Contra Atlético de Tucumán Vendría a disputar El puesto de Soldano En ese sentido Yo lo que digo Es que este jugador Fue acercado a Unión Es espigado Fue ofrecido ¿Cómo? Es espigado Es espigado Dice Este es el gol Contra Atlético de Tucumán ¡Golazo! La terminó empujando Román Mario Bueno Bien Hay una disparidad De criterios Ya es suficiente chicos ¿Cómo? Queremos a alguien Que la empuje ¿Alguien que la empuje? Ya hay una disparidad De criterios No Bien Digo nomás Está bien El día que haga un gol De Rabón a este muchacho Los comentarios de Mario Todos valen uno Todos valen uno Todos los goles valen uno Es un gran dato Y es una gran frase De Mario La verdad Y de cabeza Mario ¿Vale más? No Eso es el 25 Ahí lo vemos A Mauricio Afonso Que insisto Con este detalle Fue ofrecido Y acercado a Unión Qué casualidad Que Afonso llega Justo cuando Se renueva Por tres años Con Batías Castro Uruguayo también Que tiene representación uruguaya Y llegó el telombre En Mauricio Walter Baras Es la gran solución Por eso Madelon todavía sigue en Santa Fe Tranquilo No reclama nada A Luis Espán Porque sabe Que desde que llegó a Santa Fe Tiene la cocina Tiene su parrilla sin humo No gasta absolutamente nada No ensucia la casa No llena de mal olor En una hora En una hora Tiene el asado listo Lo disfruta con su ayudante de campo Con el Moncho Ruiz Mirá Como hicimos nosotros en la productora Podés hacer lo que quieras En una hora Apenas Nada más Entrás a www.walterbaras.com Para observar Toda la lista de De productos que tiene Walter En la línea hogar Con televisores Con aires acondicionados Frío calor Y también todo lo que tengas que necesitar Para equipamiento gastronómico Marito Perfecto Paso por Escobar En una Amarok Que están excelentes La quiero yo La B6 No, yo también la quiero No te hagan ningún inconveniente Así que mirá lo que es esta Amarok Paso por Escobar Y ya venimos Te presentamos más notas en ATP En Escobar Tus vacaciones son inolvidables Amarok Trendline Doble cabina 431.900 pesos Financiada a tasa cero En 18 meses Entrega inmediata Escobar Automotores Concesionario número 1 En la provincia de Santa Fe Sexta visión de la fiesta De la cerveza Y gastronomía invernal Estuve ¿Qué tal estuvo Nacho? ¿Te gustó? Fantástica Bueno, hay mucha gente Que opinó exactamente La mejor de todas Lo mismo que vos Estuvieron las cámaras de ATP Y esta Sí, te escucho Charlie Estuvo muy buena La verdad Estuvo muy buena La fiesta Más allá de clima La verdad Estuvo excelente A ver Miren ustedes también Si se encuentran por ahí Qué molesto Que está acá Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa ¿Estamos en vivo? Sí, no Lo vamos a grabar Pero escuchame ¿Qué estás tomando? Yo estoy tomando una IPA de Faucaria Una cerveza rosarina ¿La recomendás? Porque estoy con sed Y no ¿Vas a probar? Próbala Vení, acércate Muy buena ¿Y qué comimos? No comimos nada todavía ¿Más allá no? No, no ¿Están viendo? Estamos viendo a ver qué probar ¿Cómo lo estás pasando? ¿Qué tal está el evento? Muy bien La verdad que ¿Ustedes son los de ATP? Sí Uy, ¿cómo andan chicos? Saludos a Charlie ahí Saludos a Charlie ¿Lo conocés a Charlie? Sí, veía ATP hasta que Bueno, tuvieron que cambiar De señal de cable Y bueno No me digas No, sí, pero bueno Yo no mando en casa Así que Si no me bajan, ¿eh? No, está bárbaro ¿Qué sé yo? Tienen creo que Carne, poroto Algo de eso Pero está bastante bueno Está bastante bueno ¿Querés? No No, bueno Ahora te puedo entrevistar yo A ver Y bien ¿Qué te parece? Está bueno Está bueno ¿Fuerte? Es bastante fuerte Pero Zafa ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste? No Le da intensidad ¿No? Al bocado Cada bocado Intenso como Charlie Núñez Entonces Una intensidad Bastante importante Diría yo Bueno Escuchame una cosa Cuando quieras Te esperamos en el piso Para hacer el programa Te hacemos una notita Como vos quieras Lo filmo Lo subo a Instagram Facebook Listo Bueno Muchas gracias No me gustó lo del otro lado Todo bien Recorriendo ¿Recorriendo qué? Los estantes Recorriendo los estantes Disfrutando de la cerveza Artesanal Muy rico todo Muy lindo ¿Cómo ves el evento? Te pregunto en serio ahora En serio La verdad que sí La verdad que es algo muy bueno Para la ciudad de Santa Fe Muchos amigos cerveceros Dentro de la estación Belgrano La verdad que recorriendo Algo nuevo Algo que no conocemos Que es la cerveza artesanal Muchos puestos Que realmente En la ciudad de Santa Fe Hacen bien Y bueno Acá están todos juntos Todos reunidos La verdad que está bueno ¿A comer? ¿Cómo es tu nombre? ¿Te agarró? Melina Melina A ver Contanos ¿Qué te pediste para comer? Salchicha vegetariana ¿Vegetariana? Sí Bueno ¿Cómo ves el evento? ¿Venís todos los años? ¿Es la primera vez? La primera vez Sí ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta? Genial Muy lindo Muy bien organizado ¿Viniste con amigos? ¿Con familia? Con amigas Y estuvimos arriba En la Santa Fe Diseña también Muy bueno Buenísimo Todo bárbaro ¿Aporta suma a la ciudad? Sí, muchísimo Como todos los eventos Que están haciendo últimamente Yo una IPA ¿Una qué? Una IPA ¿De Babilón? Contame ¿De dónde viene? ¿Qué tiene? No, tanto no sé Pero está re rica ¿Qué te parece el evento? ¿Qué le suma a la ciudad? Muy bueno Muy bueno Nosotros somos de Paraná Tenemos algunas ferias parecidas Allá en Paraná Pero no son tan grandes Gracias Seguime, seguime Grabá, grabá Grabá No, y ahora Encontramos otro personaje Vení, vení Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal? No, no, no Para, para, para La fiesta de la cerveza La fiesta de la cerveza ¿Qué estás tomando? Acá, mirá Ahí está ¿Qué hace? Cintia Díaz ¿Qué estás haciendo? Comiendo Pero amo de todo Vale, le vamos a preguntar al señor Hola Hola, Nico ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien Me acompañó Me acompañó a mí Ah, claro Tiene que estar a la par, ¿no? Tal cual Hacemos mano a mano ¿Y con la bebida ¿Cómo viene? No, con la bebida Tranqui Por ahora Ella se compra esto En una fiesta de la cerveza Por ejemplo Sí No pasó por el puesto El quillá Para la leche chocolatada Eso Mirá los rostros bonitos Estos que están acá ¿Cómo anda comer? Muy bien Muy bien Muy bien Contentísima de estar Otra vez aquí En el sexto festival Nada Muy bien Nada Muy contenta Por eso es la cantidad De gente que hay afuera Impresionante Nicolás está en la esquina Hasta calle Avellaneda Para ingresar ¿Lo tienen calculado todo o no? Somos tres Somos tres este año Guadalupe Chechu Comer y yo Y la conducción ya está El año pasado La tienen clara Va bien Va bien Nada más Tercer año este Tercer año Tercer año Así que Todo aceitado ya Todo aceitado Además va a haber de todo Clase de cocina Bueno, cerveza Obviamente ya habrán visto De todo Para comer Bandas en vivo Va a estar buenísimo Va a estar muy bueno Los felicito Un abrazo Gracias Que de gente conocida Que lindo que se ve Que estuvo el viviente No pude Ya tuve que trabajar Sábado y domingo No pude estar Charlie, vos estuviste? Estuvo buena Qué bueno que estuvo Mucha gente conocida Allí en la estación Belgrano No sé Johnny Cacias Aparte lo que Pino Fue equivocado Me encantó Paso por Migone Inmobiliaria Y voy nuevamente Al paralelo Donde pasa el meridiano En realidad De la información Está con nosotros Uno de los precandidatos Por compromiso Por Santa Fe Pablo Diver Junto con Sergio Ferreira Pero antes Por Migone Inmobiliaria Bueno, yo supongo que a esta altura La fecha de 13 de agosto Fecha de las PASO Ya está absolutamente prendida Y si no está prendida Seguramente ahí está Digamos Aunque mucha importancia En algunos lugares No se le dé La fecha 13 de agosto Inconscientemente Ya está Y es una fecha En la que estamos Ya casi ahí A la vuelta de la esquina Y es la fecha En la cual Se van a disputar Las elecciones primarias Abiertas, simultáneas Y obligatorias Las PASO Las denominadas PASO Debido a la sigla De la descripción De todo el nombre De las elecciones Y nosotros seguimos Recolectando información Para brindársela también A nuestros televidentes Nosotros mismos También como electores Nos nutrimos De esa información Y que tiene que ver Con las plataformas electorales Con los ofrecimientos Que tienen los distintos candidatos Con las ideas Que vienen a presentar Con, en general La campaña Pero no solo de eso Vamos a hablar Con Pablo Diver Nuestro próximo invitado Sino también De algunos temas Que tienen que ver Con la actualidad Porque de eso También va la política También tiene que ver Con aquello que Traza la cotidianidad La vida cotidiana De la gente Y bueno Vamos a explayarnos Sobre algunos temas Que tengan que ver Justamente con Las últimas noticias Que han ido surgiendo Pablo Diver ¿Cómo va? Buenas tardes Bienvenido Muchas gracias Por la invitación Bueno ¿Cómo va la campaña? Recién mencionábamos Va bien En algunos lugares En otros lugares Más agitada que otra ¿Qué conclusión Se puede trazar Hasta el día de hoy? Siguen exactamente Los mismos reclamos Los lugares donde Repito El paso Sigue la misma ansiedad En querer Contarte Lo que le va sucediendo Lo que necesitan Lo que le gustaría Que se haga Pero sigue el reclamo O sea Sigue la necesidad De contar y hablar Después En el resto Las mismas inquietudes El tema La inseguridad En primer lugar El que diga Que está otra cosa En primer lugar No Está la inseguridad La gente se siente insegura Sí Después viene el tema Del trabajo Eso no tenga duda El segundo reclamo El tema del trabajo Y el tema Este De la posibilidad De cierre De algunas pequeñas empresas Sigue ese temor Vamos a perder Todo el trabajo Sigue ese temor Muy firme Muy firme Y la verdad Que eso es lo que preocupa Y Y no Uno En mi Mi forma de ver Hay que escapar El tema de criticar De Si hubiese sido Como cuando Tampoco sirve Hay que empezar a pensar En proyectos para el futuro Hay que pensar en el futuro Hay que pensar en el futuro De los santafesinos En el futuro de los argentinos Entonces Hay que empezar a trazar Proyectos Y hay que Hay que ponerse a trabajar Para cambiar Cada uno de los flagelos El involucramiento Del electorado El involucramiento Del militante Como Como lo ve Algunos Reniegan Del tema De la política Enojados Con la política Otros Están entendiendo Que hay que participar Que hay que meterse más Que hay que empezar A poner Su cuota de arena Para tratar De De dar pelea Desde Desde el punto Que les toque Pero No es tanto Y algunos Que directamente Que están cansados Están cansados Que no se lo escucha Reniegan Constantemente De toda la faltante Que tienen Pablo Lo cambiamos de tema Y tiene que ver Con la actualidad Recién lo decíamos Vamos a andar Sobre otros temas Que tienen que ver Con la cotidianidad Santa Fecina Hoy Se conoció Un número Que por lo menos Lo dieron a conocer Oficialmente 48 mil millones De pesos Y que es la deuda Que mantiene La nación Con la provincia El gobernador Junto con el ministro De economía El fiscal de estado Y también El vicegobernador En un panel Expusieron frente Al resto De los actores Políticos Santa Fecinos Esta situación Y la propuesta Que tiene la provincia Para que la nación Le pague ¿Cuál es su opinión Al respecto? Yo creo que Todos nos debemos Interesar en esto Todos debemos Ponernos a mirar Muy firme Y muy fijo Esto Y todos tenemos Que dar pelea Porque esa plata Es de todos Los santafesinos Entonces Cada uno Que hoy Tiene una responsabilidad Que está En alguna banca Que está En algún En algún cargo Y los que no También Y tienen Desde la parte Empresarial Y tienen la posibilidad De hacer acercamiento De tratar De ejercer presiones ¿Por qué no? Porque esa es una deuda Que tiene la nación Para con todos Los santafesinos Esa plata Es de Los santafesinos Sin importar Banderías políticas Debe involucrarse Por supuesto En esta situación Porque eso va a beneficiar A un montón de cuestiones Si es que el gobierno provincial Sabe volcarla Y utilizarla Para cosas que hoy Hacen falta En el caso de llegar Al Congreso ¿Sería uno de estos temas Que impulse En el pago De la deuda En el cumplimiento De la deuda? Seguramente voy a estar Sentado con el gobernador Que no es de mi partido Discutiendo a ver La metodología La estrategia Cómo nos podemos sumar Con los otros diputados De su partido Para recuperar Esta plata de Santa Fe No tenga duda Otro de los temas Que en el día de hoy Fue noticia Fue la muerte Del policía Pablo Cejas Para aquel Que no lo recuerda Pablo Cejas Un policía Que quizás tuvo Algunas denuncias Controvertidas Controvertidas Digo porque No tuvieron Prosperidad En la justicia Las denuncias Que hizo No prosperaron En la justicia Pablo Cejas Es a quien Estamos viendo En pantalla Y en los primeros minutos De anoche De la medianoche Fue encontrado Muerto Con muchos balazos En su cuerpo Posteriormente Se constató Una cantidad Algunos hablan De hasta 20 balazos En el cuerpo De Pablo Cejas Y era Quien Había denunciado Connivencia De algunos Jefes policiales Con el narcotráfico Santafecino Que reflexión Le merece Más allá De lo que tiene Que actuar La justicia Todavía Porque Más allá De que esto Necesite Obviamente Una actuación Judicial También es necesario Tener en cuenta Que despertó Alguna suspicacia Lo que ocurre Con Cejas No tenga duda Voy a hacer Voy a recordar En el año 2012 Cuando era Diputado provincial El cual presenté El proyecto De interpelación A Raúl Lamberto Que era el ministro De seguridad Fui el interpelador Y el motivo fue Por la connivencia De la droga Y la policía Con la denuncia Y que estaba preso Toñoli Que era el jefe De policía Cuando fue La interpelación Lamberto No hizo más Que reconocer Constantemente Y a cada pregunta Que eso existía Que la corrupción En la policía Existía Entonces Además quiero destacar Algo Una cosa Es la institución Como policía Porque si no La gente Cada vez Va A descreer A descreer más Seguramente Entonces Una cosa Es la institución Y otra cosa Son los hombres Y en este caso Hay hombres Que actúan A conciencia Y para proteger Al ciudadano Entonces Sucedan Las cosas Que suceden Y a Pablo Cejas No lo escucharon Él hizo reclamos Él pidió Denunció Pero además Si lo recuerdan Y buscan Notas Que inclusive Ustedes hicieron Lo van a escuchar Diciendo Que él sabe Que a la corta O a la larga Iba a tener Serios problemas Y hasta lo podían Llegar a matar Sin embargo Quienes tuvieron Que actuar No actuaron Pidió protección Y no se la vio Evidentemente No se la vio Con lo cual Creo que es Una deuda pendiente Del gobierno De la provincia Para con los ciudadanos De Santa Fe Porque hubo Un reconocimiento Hubo Primero con Biner Era Una sensación La inseguridad Después vino El reconocimiento En el gobierno De Bonfatti Y me parece Que Lifchi Ahora Tiene que dejar De jugar Junto con el Ministro De Seguridad Con el tema De las estadísticas La inseguridad Y la vida De la gente No es una estadística Es una realidad Entonces me parece Que hay que tomar Las cosas Como corresponde Entonces si hay que empezar Desde cero Se empieza desde cero Pero algo hay que hacer Hay que trabajar Con el tema De la educación Que tiene mucho que ver Hay que trabajar mucho Con el tema De las adicciones Hay mucho para hacer No solamente estadística Entonces Creo que es algo Puntual Que tiene que hacer El gobierno provincial Y por supuesto Si llego al Congreso De la Nación También me voy a poner A disposición Representando a Santa Fe Y hacer y presentar Lo que tenga que presentar En el Consejo Pablo Muchísimas gracias Seguramente Seguiremos dialogando Sobre temas Que preocupan A la sociedad Y que preocupan A la Santa Fe En general Muchísimas gracias Pablo Diver Con nosotros Precandidato Por compromiso Con Santa Fe Vino a hablar Con nosotros Sobre distintos temas Incluidos La campaña electoral Seguramente en algún momento Volveremos a profundizar Sobre algunos otros temas De 11 a 14 Todos los días Por Radio M Aquí en el 96.3 Ustedes pueden escuchar ATP Versión radio Para el centro norte De la provincia Obviamente también Pueden hacerlo En el resto De la programación De Radio M Una señal Para toda la provincia Radio M De norte a sur De este a oeste Trece emisoras FM Una AM Para que su producto O empresa Tenga un alcance Provincial Único www.radioem.com.ar El portal de noticias Que lo mantiene Informado Las 24 horas Contacto Publicidad Arroba Radio M Punto com Si eh Da para un tango Da para un tango Y tenemos con nosotros Al trío José en Godoy Cernoto Un buen tanguito En la tarde de ATP Callejón 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 Lejano, lejano Y los dos perdidos Y los dos perdidos De la mano Bajo el cielo Bajo el cielo De verano Déjame que me llore Déjame llore y te recuerde Censas que me aduban al portón De tu país ya no se vuelve Ni con el churro Ni con el chullo verde Ni con el chullo verde del perdón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido? La emoción de haber vivido Y aquel cariño Un farol Un cortón igual Que en un tombo Y el de llanta río Entre mis manos Y ese cielo de verano Que partió Déjame que llore Crudamente Con el llanto viejo De la Dios ¿A dónde el callejón Se pierde Tronto ese lluvio verde Del perdón? Déjame que llore Y te recuerde Prensas Que me anudan al portón De tu país ya no se vuelve Ni con el chullo verde Del perdón Señor Que vos Nilda Por favor Se queda un rato más con nosotros Para traernos más música Para regalarnos más músicas Hasta la hora 16 Quiero pasar por Promotech Es una buena manera Muy linda manera De promocionar tus productos Imagen y sonido Por todas las calles De la ciudad de Santa Fe Promotech Promotech Tres pantallas LED móviles Únicas en todo el país Impacta con tu marca Promotech Cero tres cuarenta y dos Ciento cincuenta y seis Ciento quince Seiscientos veinticinco Promotech Hechos No palabras Promotech Recordá también Que puede ser uno de los ganadores O el ganador del cuatriciclo eléctrico Junto a la gente de España Motos Y ATP te regalamos En el mes de agosto Este cuatriciclo eléctrico Hermoso Sorteamos este cuatriciclo eléctrico ¿Sabés? ¿Con quiénes? Con quienes compartan En su muro de Facebook Esta imagen Este fly que vas a encontrar En nuestro En nuestra fanpage Que es apto para todo público Compartís en tu muro Etiquetás a tres amigos Que te podés llevar Este cuatriciclo eléctrico Gentileza de la gente De España Motos En Facundo subiría Cinco mil ciento sesenta y siete Muy lindo regalo Para este día del niño Así que te invitamos Insistimos A ingresar A nuestro Facebook Dale me gusta Y en ese fly que lo compartís En tu muro Y etiquetás tres amigos Y ya estás participando Tengo una historia muy particular Con el fútbol solidario Porque creo que estoy En los anales de la historia Por errar el gol más increíble Ah mirá Increíble Chupete Marini Se va a acordar de esto Fue el año pasado En la segunda edición Se viene la tercera edición Está Charlie Núñez Con María Laura Pascuto De Ayúdenos a Ayudar Está con Chupete Marini Se viene la tercera edición Del fútbol solidario En esta ocasión Futsal Pero antes paso por Emojis Un lugar diferente Para festejar cumpleaños Cualquier tipo de eventos De fiestas infantiles Emojis Allí en 9 de julio 2222 Sí, 9 de julio 2222 El teléfono que estás viendo En pantalla 154 799 128 Comunicate de parte de ATP Hay descuentos Hay regalos De parte del programa Así que aprovechá Estos descuentos Que te ofrecemos A través de ATP Con Emojis Me voy con Charlie Núñez Con María Laura Pascuto Y con Chupete Marini Exactamente Y bueno Recordaba a Chupete Muy tristemente Esa jugada célebre Me picó mal Prácticamente vergüenza Me picó mal Yo recuerdo como la gente Se empezaba a ir Al lateral Por eso conduce Este sujeto Que está aquí Por eso gracias a Dios No fue convocado Marita Ariel Por esto Sí, sí fui convocado igual ¿Cómo? Fui convocado igual ahora Bueno, un fracaso La verdad Este evento es un fracaso Pero bueno Es así No, tiene todas estas cosas Este evento que es solidario Que la verdad Ya pasa a ser Con poco tiempo Pero va camino A ser un clásico Ya en la capital De la provincia Estamos con María Laura Pascuto Que es una de las organizadoras ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien Bueno, digo A ver ¿Cómo van llevando Todas estas ediciones Para lo que va Esta tercera? Bueno, en este caso Con la edición de Fusal Pero bueno Recaudando Sobre todo Para aquellos que más Lo necesitan En este caso ¿Para quién Es la idea Recaudar? Bien Esta vez Lo hacemos a beneficio Del hospital de niños Es para hacer una sala de cine Dentro del hospital de niños Para los chicos Que están internados Sabemos que A nadie Le gusta estar internado La rutina de vida Te cambia totalmente De un minuto al otro Y para los niños Es muy importante No perder Digamos Esto que hacen Todos los días El juego Divertirse Y entendemos Que para la recuperación De la salud Viene muy bien A ver Ayudemos a ayudar Que bueno Con el ya Mentado y famoso Carterito Que va recorriendo Digamos Va pasando barreras Y barreras Y un poco así Van logrando la adhesión No solo de comerciantes Sino también deportistas Que ya Obviamente va a hablar Chupete El nombre De muchos de ellos Pero empezamos a ver Recorrer Repasar fotos De cada vez Más gente Que se va A ver Acompañando ¿No? Por lo menos Desde la imagen Y algunos apoyando De verdad ¿No? Si La verdad que Nosotras No nos esperábamos esto Pero Tenemos Bueno Desde los campeones Del 86 Masajista De la selección Silvia Soge Un montón De gente Que realmente Bueno Nos acompaña De esta manera Y comerciantes Que también Colaborando con lo suyo Para que esto pueda llegar ¿No? Siempre Nunca La verdad que No conocemos El no Porque Todos A los que les pedimos Una mano Así sea Donando un Un regalito Para Para sortear Bueno Con los auspicios En las camisetas España Moto Que nos dejó Una moto A un muy buen precio Y entre Paco Garibaldi Jorge Gen Y Checho Basile Hicieron la compra De esa moto Que se va a sortear Con el número De la entrada Es como un rompecabezas Que vamos armando Para que Entrada Que ahí vemos El valor Tiene 100 pesos 100 pesos Sí Recordá el lugar El lugar Y a qué hora Va a estar arrancando esto A las 2 de la tarde El 29 de julio El sábado En el sábado En el club regatas En el estadio Mocoretá Ahí Vamos a estar vendiendo entradas También tenemos algunos puntos de venta Acá muy cerquita En el kiosco Que está en La Rioja Y 25 Se pueden adquirir las entradas Entrando a nuestro Facebook Que es Asociación Ayudanos a ayudar Por ahí pueden tener Toda la información Sobre el evento Y donde comprar entradas Y toda la dinámica Que va a tener Porque no solo va a haber fútbol Va a haber fútbol De los chiquitos De los Ex jugadores De Colonia de Unión Va a estar jugando Marcos Castelló También va a haber Un show musical También hay un show musical Los llamadores Llamadores Estaba viendo que van a estar Allí Llamadores Y hay una sorpresa En lo que es La parte musical Que no la vamos a decir Va a ser una sorpresa La vamos a decir por ahora Pero para que la gente Vaya acompañando Siempre musicalmente Acompaña Esto es la primera Esa es la primera Esta es la primera edición En enero fue En gimnasia fue En gimnasia Hoy tenemos 16 grados Ayer hacía cero Y ese día Era todo lo puesto Y ahí 50 y pipo 173 grados Y ese día La verdad un calor Impresionante Y la gente fue Y colaboró Esa vez Era para La gente que estaba Sufriendo Bueno Todo lo que tiene que ver Ese malestar Que se vivió ese verano Aquí en Santa Fe Chupete Vemos un montón De jugadores Políticos Gente del ambiente La música Y vos tenés mucho Que ver también Para tratar de Llamar a cada uno Porque cada vez Es más Sí La verdad que Estoy muy contento Por la colaboración De todos Sinceramente Uno cuando llama Y habla Enseguida Ellos quieren estar Apoyar Ayudarnos Y bueno Siempre dicen que sí Esto es bueno Para todos Y bueno Ahora en esta Que vamos a hacer Si bien es la primera Que hacemos FUPSAL Quieren estar todos Sabemos que Jugamos ahora De 5 o 6 jugadores El cupo Es un poquito menos Pero igual Van a participar Van a estar los muchachos Ahí Varios de ellos jugando Exjugadores de Colón De Unión Jugadores actuales Que también están En el plantel Van a participar De Colón Y de Unión Como Leguizamón El Emanuel Brites Este Bueno Va a venir El Vichifuertes Carucha Müller Jorge Vivaldo Cristian Castillo Luis Adeneb El Loco Marzo El Turco Ali Y bueno Van apareciendo Un montón de chicos Que quieren ayudarnos Apoyar esto Y es lo lindo La verdad que esto Se está haciendo Cada vez más grande Y contento Por lo que Por lo que uno está Logrando Marito va a estar ¿Fue citado verdad? Marito Viste que es bastante Cerrucho Él quiere estar En todos lados Y entonces Él se invita solo Capaz No, no Están todos invitados Acá no dejamos a ninguno Todos invitados Marito está invitado Obviamente Están todos invitados No hay lugar Marito Llegate tarde No, me parece que Voy a faltar a esta edición Están todos invitados Más chiquito El Arco Marito Más chiquito Por eso mismo Están todos invitados Y bueno Como decía recién Laura Va a haber un partido Preliminar Antes que juguemos Nosotros Que van a ser Los chicos De regatas Los chicos De 10 años Vamos a poner Chicos chiquitos Para que hagan Futsal Y bueno Ahí puedan participar Y después nosotros Vamos a jugar Los partidos A partir de las 14.30 14.45 Ya estaremos Vamos a arrancar Sin duda Para hacer la invitación A toda la gente Que vaya a colaborar Con este fin Bien solidario Y recordá Bien el motivo Para que es Esta colaboración Y que todos Aquellos Que quieran Por ahí Viste que Sábado algunos pasan Tienen que hacer otra cosa Por lo menos pasar Y colaborar Estar un ratito Van a estar Un montón De ex jugadores Futbolistas Como decíamos Gente del ambiente musical Todo común Muy buena onda De predisposición Que se pueden sacar fotos Como lo han hecho siempre Para poder Aunque sea Colaborar un ratito Firmar autógrafos Lo que sea Exactamente Para Pero recordá bien Para que es Bien solidario Bueno Con estos 100 pesos De la entrada Se va a estar colaborando Con el hospital de niños Para equipar Una sala de cine Que bueno Va a estar dentro Del hospital Para los chiquitos Que están internados Que pasan Varios días Algunos varios meses Internados Para que ellos Puedan disfrutar De películas Y dejame agradecerle Muchísimo A la gente Del hospital de niños Que confía en nosotras Este ya es el tercer evento Que hacemos Para el hospital de niños Y a la gente De regatas También Que nos cedió El lugar Y nos atendieron La verdad Que muy bien Y así están También ellos Con la camiseta Una cosa más Charly Vamos a estar Con María Laura Y las chicas El día viernes Desde la peatonal Haciendo Hoy mortales Para Radio Circus Así que los que se quieran Acercar allí A Gran Doria Y la peatonal Vamos a estar allí Haciendo Estás tuviste el año pasado Haciendo radio Sí Estuvimos haciendo Para qué No este año Fue para los útiles La campaña de útiles Estuvimos haciendo allí En la cortada Faluche Peatonal Ahora vamos Y volvemos a la peatonal Para en este caso Para vender entradas Para este evento Ahí está Entonces también Con la gente De Radio Circus Allí va a estar Marito Con toda la gente Para también colaborar Y dar una mano También Marito Allí en la radio Así que bueno Gracias por venir Gracias por compartir Y llevar la inquietud A la gente Ojalá Estén muchos Colaborando Allí el día 29 Allí el día sábado En regatas Y hoy a las 19 En 1980 de Boulevard Tenemos una conferencia De prensa Así que están Bueno Todos invitados Así será Y le mandamos Un gran saludo También a la gente De Winsorne Sport & Music Que también siempre Apoyando aquí El programa de ATP Ya antes de ir al corte Volvemos con Marito Lo veo a Mario Baza Descansamos un ratito Tenemos más invitados Entre ellos Mario Baza Con nosotros Cortes ya venimos Segunda 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 Parte de ATP Hasta la hora 16 Vamos Qué chiflete Me dijeron Me dijeron que con esto Se la pasa lindo No es ninguna estufa No es un buzo térmico Una frazada Mirá Tomámelo Con esto Dice que se te va el frío Mirá Whisky a la crema En un rato Nos va a contar De qué se trata Mario Baza Pero mirá lo que se ve eso Para pasar Estas bajísimas temperaturas Esta ola Volar Que nos envuelva Casi todos los argentinos Aquí en esta parte del mundo ¿Hay cuántas copas? Tres copas Bueno Vamos a ver a quién le toca Entonces El Cris 155 022 Triple 0 Te podés seguir comunicando Tengo muchos saludos Para Chupete Marini Mirá En este caso Saludos a Marini Y a María Laura De parte de toda la gente De Arenales La senior Abrazo a la gente de Arenales Mirá Ahí está Chupete Marini Saludos para Marini De parte de Cacho Silva Grande Adrián Desde Boca de Nelson Te apoyamos Y felicitamos Saludos que quedaron Para Chupete Marini Mario Este es el basural De Aguado Pasaje Falucho Por favor Que lo vengan a levantar Urbafé La empresa Ponce O Municipalidad Nadie nos da bola Para llevarlo Mirá Ahí tenés el En Aguado Y Pasaje Falucho Esto es Santa Rosa de Lima ¿Eh? Así que bueno Ahí estaba la gente Que se está haciendo También sus reclamos Y que No tiene otra forma Que también mandarnos Sus fotos Y vos querés hacer Un reclamo barrial También podés mandarnos Comunicarte con nosotros Al 155-022-000 Porque también Salo Y Charly Hacen recorrida Barriales Paso por Nación ¿En cuál? En el 2008 de Nación Y me voy con Sergio Ferreira Porque tiene más invitados En nuestro panel Continúan los descuentos Decidite En julio Tenés otra oportunidad 2008 Mesa Para hablar sobre un tema Lamentablemente recurrente Lamentablemente digo Porque es un tema Tan repetido Como polémico Siempre Y tiene que ver Con los intereses De los pacientes De aquellos que En algún momento Acudimos al sistema De salud Y nos vemos Con ciertos escollos Con ciertas Interposiciones En el camino Del paciente Hacia la atención médica Uno de esos Escollos Uno de esos Cuestiones Que tienen que ver Con no tener Un camino libre Hacia la atención médica Es el cobro De plus médico Hace algunos días Se conoció Un documento De la mesa De financiadores En repudio Del cobro De plus Textual Dice La mesa De financiadores De la salud En contra del cobro Indebido Reafirma Su compromiso De luchar En forma unificada Contra la deshonesta Práctica del cobro De adicionales indebidos Y demás prácticas Abusivas Que van en contra De los compromisos Asumidos Por los prestadores Que afectan El acceso A los servicios De la salud De muchos ciudadanos Esto lo dice En su primer párrafo Es un documento Que contiene Más puntos Obviamente Pero Para presentar El tema Me parece Que es bastante Elocuente En este sentido Y hemos querido Hablar con Especialistas En este sentido Hemos querido Hablar con Personas que entienden En profundidad La cuestión Está con nosotros Juan Zagardía Una de las caras Visibles Y uno de los fundadores De jerárquicos Juan Bienvenido Buenas tardes Muchísimas gracias Por acercarse No, al contrario Todo bien ¿Qué hay para decir? Bueno Nosotros Las cosas Hay que decirlas Dentro De lo posible Como son Ahí hay El documento Es duro Dentro del Grupo de financiadores Algunos Algunos Tienen problemas Otros No tenemos Cuando hablamos De la ciudad De Santa Fe Y ciudad De Rosario No tenemos Tantas dificultades De plus Pero cuando Vos te vas Al norte Como Reconquista O te vas Al sur Como Venado Tuerto Nosotros Hemos tenido Reunión Con los socios Hace poco tiempo Y es increíble Discutir Con nuestros Socios De que Están mentalizados Y que hay que pagarlo Al plus Y entonces Lo naturalizan Lo naturalizan Nosotros tenemos Una cultura De respeto Al médico Que realmente Es increíble ¿No? Y entonces Uno tiene que empezar A decir las cosas Como son La obra social Puede Llamarlo al profesional Decirle Usted doctor Está cobrando Ir al colegio médico Decir Che tus médicos Están cobrando plus No se puede hacer nada ¿Por qué? Porque el paso No es la situación Pero la corrupción ¿Entre cuántas personas Se hacen? Mínimo dos Dos Entonces La corrupción acá Está El que te cobra Sin darte factura Y yo Que lo hago ¿Está claro? Y vos me dirás Che un afiliado Por irse a atender Es corrupto No Pero la imagen La figura es Lo peor que tenemos Nosotros Es la falta de respeto Hacia nuestras propias personas Hacia nuestra propia dignidad El afiliado A la obra social No naturaliza Tampoco Que no es Obligatorio No se debe pagar No se debe pagar No se debe pagar A ver ¿Por qué? Porque hay un convenio Así como los asalariados Se hacen convenio A través de su Gremio Que los representa Los profesionales También tienen Su consejo directivo Del colegio médico Que son los que firman El convenio O sea Son también dirigentes Gremiales Aunque sean doctores ¿Está claro? Entonces ellos Deberían Ordenar a su gente Y decir Muchachos Si hemos firmado Un convenio Este es un convenio Y se debe respetar ¿Está? Entonces Hoy se lo comentaba A alguien Hay profesionales Médicos Que son dueños De sanatorios Si va un empleado De ellos Y le dice Este fin de mes Págame 500 pesos más Porque este mes Yo trabajé mucho más ¿Qué le dice el médico? No loco Te pago de acuerdo A lo que dice Y porque ellos Tienen que naturalizar El hecho Pero Vuelvo a filosofar Sobre esto Mirá lo que te dije Filosofar Que es el problema De respeto A la dignidad nuestra Nosotros no respetamos Nuestra dignidad Cuando le damos un dinero Y no le exigimos factura Ahora Juan Instruyamos a algún afiliado De jerárquicos O de cualquier obra social Cuando voy a un profesional médico Y el médico me dice Usted tiene que pagar Tanto de plus No te dicen plus Te dicen por atención Por cualquier otra Hay una figura Su orden Y 200, 300 pesos ¿Qué debe decir el paciente? ¿Qué debe decir? ¿Qué debe hacer? Señor Yo no lo debo pagar Señor Yo no lo puedo atender Entonces vos decís Bueno Yo le pago Deme una factura No Factura Porque nunca te atiende el doctor La persona que atiende Te dice Dice el doctor Que no le puede dar factura Nosotros en nuestro sistema Si vos vas Y te dan una factura Nos manda a nosotros Nosotros te reintegramos El 100% Y le descontamos Al colegio médico Ese dinero Porque está la factura No se da factura Y no exigimos factura Entonces Ahí está el tema ¿Qué nos pasa? ¿Por qué a los médicos Los tenemos que respetar Y pagarle un plus? ¿Te puedo dar un ejemplo Que doy yo? Claro, claro Medio risueño Pero yo siempre digo Las mujeres son A la par de los varones Son mucho más Hábiles para defender el peso Entonces yo siempre digo La señora va al verdulero El verdulero que te dice Hola tía ¿Cómo te va? ¿Qué querés tía? Dame papa Ahí toma Acá está la bolsa Dos kilos ¿Qué hacen las mujeres? Volvela a pesar Y seguro que falta una papa Nosotros los hombres Agarramos la bolsa Y nos vamos Las mujeres hacen pesar la papa Y falta una papa Ahora ¿Por qué al verdulero Le reclamamos la papa Que falta Y al médico Le pagamos 200, 300 pesos? ¿A dónde está El cambio de dignidad? ¿Por qué el médico Es más que el verdulero? Los dos hacen su comercio Porque el médico Hay que respetarlo En su independencia Es un médico independiente Es uno que tiene un negocio Lo abre todos los días Tiene sus gastos Así que está bien Pero estaría bien Que respeten lo escrito Y si no quieren respetar lo escrito Que también está bien Ábrase del colegio médico Entonces vos sabés Que ese médico No está dentro De lo que es la seguridad social Porque acá hablamos mucho De la seguridad social Y nadie la está queriendo Defender o respetar Entonces Yo voy A ver Un compañero nuestro De AFIP Va ese médico Y yo te aseguro Que paga los 200, 300 pesos Y no le exige la factura A partir de ahí ¿Qué podemos hacer? Vamos al Ministerio de Salud Que se entera Porque todo esto nace Porque en Reconquista Un médico Lo empujó A un compañero Que es de la UOCRA Lo empujó Porque no quiso pagar No, no te voy a atender Para lo poco Que ustedes pagan Yo no sé Cada uno tiene Su convenio firmado Ese es el caso Por el cual vuelve A instalarse el tema Todo esto se puso Y en buena hora Que se pone el IAPOS Y nosotros Nos sumamos Porque el IAPOS Es la principal obra social De la provincia ¿Me entiendes? Y tiene su fuerza Y los colegios También tienen su fuerza Pero no castigan Los colegios Saben perfectamente Que los médicos Cobran plus También lo tenemos En Entre Ríos Al problema Nosotros que estamos En todo el país En Entre Ríos No se puede arreglar Con Gualeguaychú Y los médicos Gualeguaychú Están en una federación Dicen Pero yo no cumplo Lo que ustedes firmaron Y no cumplen ¿Quién les pone Una traba a eso? Vos te vas a la superintendencia Y te dicen A nosotros con los prestadores No nos metemos Entonces ¿Quién lo hace? El Ministerio de Salud ¿Se mete? No se mete El gobierno de la provincia Más allá del Ministro de Salud El Subministro de Gobierno Que tiene que ver en todo ¿Se mete con los profesionales? Lo llaman a la FIP Y le dicen El Estado tampoco regula Nadie regula Nadie lo hace Nadie le interesa Porque total Saben que la gente De última va y pone Pero lo peor Es que aquella persona Que no puede pagar ¿A dónde va? Al hospital Lo termina pagando La provincia Entonces muchachos Que alguien haga algo Respetemos lo escrito Porque yo toda la vida Fui asalariado Y toda la vida Tuve que respetar Lo que mis dirigentes Sindicales firmaron Esta es la historia ¿Por qué? Y lo más que me duele Es decirle a la gente Señores Aprendamos A respetar Nuestra dignidad Te está pisoteando Tu derecho A atender ¿A dónde está La igualdad? ¿A dónde está Todo eso Que hablamos De la democracia Todos los días Que el Estado Debe dar salud Educación ¿A dónde está La igualdad? ¿Quién la impone Cuando hay prepotencia Del otro lado? ¿Qué haces vos? Vos decís Yo no me quiero Pelear con el médico Obviamente ¿Sabés lo que me dijo Un afiliado nuestro Un día? Porque le estaban Cobrando un plus De 15 mil pesos Para una intervención Quirú Acá estamos hablando De las consultas médicas Acá sí En Santa Fe Ocurre que te dicen Antes de operarte Pasar por caja Que hay Tenés que dejar 10 mil 15 mil Nos metemos nosotros En la historia Le sacamos Se enojó el afiliado Conmigo Porque yo di la instrucción Que ese señor No tenía que pagar nada ¿Sabés qué le dije? Cuando vos te operé Y esté todo bien Tráeme los 15 mil Que lo vamos a repartir Para beneficio No apareció más A como al médico Le daba 15 mil Pero darme a mí 15 mil Para repartirlo En entidades No ¿Me entendés? ¿Qué nos pasa? Que no queremos respetar Nuestra propia dignidad Esto es muy peligroso Seguro Juan Siguiendo Dentro del ámbito De la salud Pero ya más específicos En jerárquicos ¿En cuántos afiliados Hoy está La obra social Y La obra social Y la medicina prepaga Estamos en 192 mil personas Diseminadas En todo el país Siempre doy un dato referente Porque en el país Hay 2 mil 164 localidades Y nosotros estamos En 1 mil 200 A mil 300 Localidades Nosotros llegamos A los pueblos Porque nosotros Al hacer convenio Con los colegios El colegio Tiene base en Santa Fe Pero todos los pueblos De alrededor Los médicos Farmacéuticos Bioquímicos Odontólogos Todas las especialidades Dependen del colegio central Entonces Vos agarrás el padrón Nosotros no tenemos cartilla Nosotros aceptamos Que vos elijas El médico Que está en el padrón Y bueno Entonces podemos llegar A los pueblos Y a los pueblos Llegamos a través De los que son Empleados de comercio Empleados de industria De empleados de cooperativas De mutuales Que en nuestra provincia Y estamos En las 24 provincias Lógicamente Si te digo Donde está el fuerte Te lo digo Entre Río Santa Fe Córdoba San Juan Es una provincia Es una provincia Con muchos afiliados Así que Gracias a Dios Nosotros tenemos Así como entran Afiliados nuevos También hay gente Que se va Por distintas circunstancias En esto De la libertad de opción Está extraordinaria Esa medida Que se tomó oportunamente En los años Del 93 en adelante Y empezó a tener vigencia En el año 1997 Extraordinario Cosa que no lo pueden tener Los empleados De la provincia Y municipios No pueden optar En esto De la libertad de optar Yo no te gustó Como te atendemos nosotros Esta obra social Y te vas a otra Pero vas por un año Después a lo mejor volvés ¿Me entendés? Pero bueno Y después hay otra Baja Que es de gente Que ha perdido su trabajo Seguro Otra gente Que por ahí Se disminuyó El salario Se nota Y nosotros cobramos El aporte de ley Con un aporte extra Y bueno Hay gente que viene Y te lo plantea Y te dice Yo no puedo pagar Y está bien Son las reglas de juego Pero La salud Realmente Es serio el tema Es caro el tema Y después nosotros Estamos pasando un tema Que sería lindo un día Tratarlo ¿Cómo no? Con el PAMI Porque nosotros Atendemos a los Todo el que está asociado Activo con nosotros Cuando se jubila Se queda con nosotros Bueno ¿Qué quiere que te diga? Yo soy jubilado Así que sé lo que Gastamos Los jubilados ¿No? Gastamos Mirá que palabra Pero bueno Usamos la salud Exacto De una manera distinta Cuando vos sos joven ¿Me entendés? La demanda es salud Esa es la palabra Perfecto Así que queda pendiente Queda pendiente Es un tema Súper interesante Como para profundizar Tanto como el que Venimos tratando Así que desde ya Le agradezco Su deferencia De acercarse Hasta nuestros estudios No al contrario Gracias por la invitación Juan Sagardiga Una de las caras visibles Y fundadoras también De Jerárquicos Quien nos vino a hablar Sobre una situación Que lamentablemente Se repite cada tanto Y que tiene que ver Con la relación de un tema Que es el cobro de plus En la salud Marito Todo tuyo Si señor Pasamos ahora Por Jerárquicos Salud Y nos vamos con más música En la tarde de ATP Jerárquicos Salud Asociate llamando Al 0800 555 4844 Ingresá a nuestro sitio web Jerárquicos.com O descargá nuestra aplicación Jerárquicos Móvil Jerárquicos Salud Más de 20 años Brindando servicios de salud Un aplauso para el trío Bien fuerte Que se quedó con nosotros A esta hora Querías música Charly Tenés música Nilda ¿Cómo va? Cacho Danilo ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno Cuénteme ¿Hace cuánto ya Como trío? Más o menos Hace unos 4 años Estamos Más o menos Que empezamos con Bueno Con una gira Que teníamos por Holanda ¿Por Holanda? Sí, sí Ahí empezó el proyecto Y bueno Descansamos un tiempito Y ahora Retomamos este año El trabajo Y recorriendo también Parte de acá De la República Argentina Con la música de ustedes Este año tenemos más Porque Digamos El trabajo intenso Cuando nos formamos Fue por allá Por aquellos pagos Y por ejemplo En Holanda Con el tango Mayormente se presentaban El trío trabaja Un repertorio argentino Tango y folclore Porque bueno Que el maestro Danilo Cernotto Tiene la habilidad De pasar Fue el bandoneón Al piano Así que bueno Mezclamos Mezclamos Las texturas Hola Mezclamos las texturas sonoras Y eso nos permite Transitar por todo El repertorio argentino ¿Qué nos van a hacer ahora? Y ahora vamos a hacer Un balsecito Bueno Esto ya para despedirnos Pero quiero antes Que me digan En La Mirage Ahora el viernes 21 Este viernes Este viernes 21 En La Mirage Con entrada libre y gratuita La Mirage está ahí En 25 de mayo Y primera junta Así que bueno Se pueden acercar Es un espacio hermoso Que hay un ciclo de música Hay ciclo de Música Y de teatro Pero este viernes Le toca la música Hay mesas Se puede tomar algo Así que bueno La gente se puede acercar Directamente Ocupar su mesita Y bueno Y ahí nos vamos a encontrar A ponerle un poquito De calor a la noche Del viernes ¿Y en la que ¿Qué son tus referentes Como intérpretes vocales En la República Argentina En el género del tango Y del folclore Por ejemplo? Y del tango María Graña Hoy De hoy María Graña Y de los históricos Del tango Y de los históricos Bueno Carlos Gardel Libertad Lamarque Ajá Y en el género Del folclore Y Mercedes Sosa O sea es que justamente Buenas noches Estaba mirando por La TV Pública Justamente un programa Recorriendo parte De la historia De esta cantora Que ha dejado Un legado increíble No solamente a la Argentina Sino que a toda Latinoamérica ¿No? Sí, sí Toda Latinoamérica Y el mundo Porque ella era Una artista muy abierta Inclusive ha grabado Canciones de otros países ¿No? Bueno Hay una canción china Que ha grabado Con traducción al español Sí Una artista muy completa Repetimos entonces La Mirage Este viernes 21 Con entrada libre Y gratuita Con entrada libre Y gratuita Ahí los esperamos Te saco este micrófono Y me encantás ahora Con este fuerte aplauso Despedimos entonces Al trío Que se despide Con esta canción De ATP Era rubia y sus ojos celestes Reflejaban la gloria del día Y cantaba Y cantaba como una calandria La pulpera de Santa Lucía Era flor de la vieja parroquia Bien fue el gaucho que no la quería Los soldados de cuatro cuarteles Suspiraba en la pulpería Le cantó el payador mazorquero Con un dulce que mira de vigüelas En la reja que olía jazmines En el patio que olía diamelas Con el alma te quiero pulpera Y algún día tendrás que ser mía Mientras llenan Mientras llenan Las noches del barrio Las guitarras De Santa Lucía La llevó un payador De la valle Cuando el año cuarenta moría Ya no alumbran Ya no alumbran sus ojos celestes La parroquia de Santa Lucía No volvieron los trompas de rosas A cantar le vidalas y cielos En la reja de la pulpería Los casmines lloraban de cielo Y volví el payador mazorquero A cantar en el patio vacío La doliente y poter serenata Que llevaba hacia el viento del río ¿Dónde estás con tus ojos celestes? Oh pulpera que no fuiste mía Cómo lloran por ti las guitarras Las guitarras De Santa Lucía De Santa Lucía Excelente Excelente el trío Realmente excelente Ojalá que puedan volver pronto Porque realmente son extraordinarios Paso por el sanatorio Santa Fe Y seguimos Ya se viene Mario Bass Pero para un poquito Vení Sanatorio de Santa Fe Incorporamos tecnología Bloco quirúrgico integrado Con cinco quirófanos Dos salas de parto Y equipamiento De última generación Acreditamos calidad y seguridad En el cuidado de su salud Itaes 2013-2017 Sanatorio Santa Fe Del Grupo Santa Fe Más de 80 años Brindando servicios de salud Seguimos con más material Que tiene que ver Con la sexta edición De la cerveza Y gastronomía invernal También pasaron Algunos de los precandidatos A concejales Por la ciudad de Santa Fe Y algunos ediles actuales Y allí estuvimos Con las cámaras de ATP Hola, ¿cómo están chicos? Bueno, qué lindo encontrarlos Siempre es un placer encontrarlos Pero bueno Una ocasión muy especial Muy linda Llena de santafesinos Amigos de otros lugares Que han venido a visitar esta fiesta La verdad Que estamos muy contentos Muy felices Yo creo que estas son las cosas Que tenemos que poner en valor Siempre lo que está bien hecho Está bien hecho Y hay que defenderlo Ya saben que Más allá de que estamos en campaña No somos de los que vamos a estar Desfenestrando algo Que esté mal hecho De parte del gobierno No Estamos defendiendo estas cuestiones Por eso estamos acá Creo que estas cuestiones Más en un eje cultural Que empezamos a agregar Nosotros de nuestra parte Son los atractivos Con los cuales vamos a traer Gente hacia Santa Fe Porque Básicamente queremos construir Una Santa Fe Como decía en principio De oportunidades Pero también que sea Un polo turístico Y esto es algo muy importante Habrá que trabajar mucho Para que la ciudad Esté realmente preparada Tenemos una franja En la ciudad Que es muy linda Para mostrar Pero hay otras que no Y lo sabemos Como santafesinos Entonces Para que Santa Fe Realmente tenga Un equilibrio Habrá que trabajar muchísimo Porque es Demasiada la diferencia Que hay entre un sector Y otro Eso será materia De poder proponer En el consejo Será materia De poder Comprometer Al municipio De que sea más equitativo Un poco en el gasto Que está haciendo en la ciudad Estuvimos con Emilio Jatón Con Pablo Farías Y no nos supieron decir A dónde tenemos que ir A comprar bebida y comida ¿Qué nos podés recomendar vos? Mirá, yo tengo ganas De comer en todas partes ¿Viste? Es increíble Es muy rico Yo probé recién La cazolita de mollejas Que están espectaculares Y ahora voy a picar Algunos ñoquisitos Que están rellenos de queso Yo no tomo cerveza No sé qué hago acá Entonces Pero igual Probé un sorbito Algo muy rico Cervezas artesanales Una maravilla Para mí le aporta muchísimo Creo que hay que tener En claro Que el turismo Es una herramienta Que en Santa Fe Todavía hay que explotar Y esto contribuye a eso Hay muchos puestos Que no son de la ciudad Me estaban comentando Y la verdad que Creo que este tipo de eventos Tienen que continuarse Aparte al santafesino Le gusta la cerveza Y eso es innegable Hay puestos para todos los gustos Y todas las comidas Así que sí La verdad que Hay que apostar A este tipo de actividades Y hay que seguir Priorizando la ciudad de Santa Fe Y mostrarle al resto del país Lo que tenemos acá Bueno, Jorgelina Es la pregunta Que le estamos haciendo a todos ¿Qué puesto me recomendás Para ir a comer Para ir a tomar algo? A ver Y yo en Brew Pub Comí recién unas colliñas Que estaban riquísimas Y bueno Y palo y hueso También siempre Nunca defraudan No, no Está concentrado Con el tique Con el tique de la comida Mirás y perdés el tique Del turno de la comida Me matás No, la verdad que Un marco espectacular Como seguramente Estuvieron recorriendo Y disfrutando Una característica Muy particular De los santafesinos Que esto de la cerveza Y la verdad que Con amigos Muchos conocidos Muchos amigos Recorriendo Y reitero Disfrutando Este producto Tan nuestro Como la cerveza Una provecha Esa campaña También acá Bueno Pero en realidad Te repito Mucha gente Una cervecita Dos cervecitas Mucha gente Que uno conoce Con la que charlamos La verdad que Un ámbito muy distendido Y el marco Que nos da La estación Belgrano La verdad que es espectacular ¿Se puede decir Que hoy es la campaña Una cerveza O un liso por un voto? Un liso por un voto Un liso por un voto? Un liso por un voto Afraid of what I'm having But all you will start And you don't need the baggage And you don't need the stuff And you don't need nobody And you don't need to feel your energy Oh, el aplauso ¿Qué es esto? Te cuidamos de la bienvenida Con un fuerte aplauso A Mario Bajo No, tengo la mano Ocupada con la copa ¿Qué nos trajiste, Mario? Este es un licor Crema Este es un licor crema Que tiene Base de whisky Irish whisky O sea, un whisky irlandés Pero tiene crema de leche Tiene dulce de leche Tiene cardamomo Clavo de olor Y otras especies más Que me las guardo Para mi conocimiento De pan Es como la hierba Que falta del fernet Seguro Seguro Mirá Ustedes pueden ver De que ya tienen servido En la copa ustedes No, por favor Fíjense la fragancia Esto hay que Hay que hacer El Hay que hacer El semicírculo ¿En qué nos instruye esto? Para que Para que se desprenda El aroma Sentí ese aroma Que tiene El aroma El vacío ¿De qué nos habla De que se quede ahí En la pared de la copa Una pátina? La densidad Es denso Eso hay que hacerlo Siempre sobre La mesa Digamos No acá arriba No se puede hacer arriba No, no Vos lo podés hacer arriba Si tenés cancha Claro Pero Yo lo puedo hacer Pero para los principiantes Porque viste Viene Quedás mal No, no lo quiero hacer contigo Para que no veas Es cosa que Semejante hermoso Pullover Que vos tenés Exactamente De Opside Constituyente Exactamente Recomiendo Que lo pongan acá Lo muevan El blanquero Total Cumple la misma función Ahí está Ahí está Escuchá Mario Hablamos acá Acercá el micrófono Porque te queremos aprovechar No queremos perder Ningún detalle No Para decirnos ahora Por ejemplo ¿Esto es bueno tomarlo Con esta temperatura O en verano Un 3 de enero Yo me puedo clavar esto? Se puede tomar De diversas maneras Pero lo primero Que quisiera que hagamos Es primero Salud Salud Y lo probemos Pero pará Un segundito ¿Es fondo blanco O es de apuración? No, no No sea sanción Es amarito Ya pecaste Ya pecaste ¿Me entendés? No es leche chocolatada Don Charlie Escuchó la pulpera De Santa Lucía Y se creyó Que estaba en la pulpería No, él cree que era Se cree que era Una síndore Tomadito Pará, pará Pará Sergio Pará Sergio Por favor El primero más Salud de Charlie Para todos ustedes Que tengan paz Y salud Para todo el gran pueblo Argentino Todos juntos decimos ¡Salud! Y adentro Viva Perón Carajo Esto es Impecable Mario Papá Impecable ¿Qué grados en alcohólica Tiene esto? 17 grados ¿Eso es mucho? Es poco Poquito Un 7 grado Un vino Tiene ese 14 Un bebé Un bebé Un bebé de 5 años Es un bebé de pecho Escucha Mirá Siento como que si recién Me viese lavado los dientes Es una estapa cañería También Sí, terrible Sentimos que las arterias Empezaron a Abrió el pecho Sí, sí, sí Sí, porque nos dejó Sagardián Nos había dejado un poquito Sí, nos dejó un poquito más abajo Don Juan Pero bueno, sabía que venías vos Sabía que venías vos Y después nos tapabas Estaban calentitos los panchos Había que bajar los ánimos Sí, entonces A esto que vos Ya lo tenemos el sabor En boca Ajá Vamos a empezar a imaginarlo Vamos a hacer un ejercicio de imaginación Te encanta Con hielo, por ejemplo Ah, ¿se puede? Con hielo Bien fresquito Ajá Está espectacular Y con helado Eso estaba Helado de crema Helado de crema americana Crema americana, sí Vos, por ejemplo, vas a la heladería Amiga Ajá Un envase de medio Escuché todo esto Porque estos son tips Esperá que anoto, Mario Son tips para rapidez de beber ¿No? Sí Te da el helado Un cuarto de helado En el Medio En el envase de medio Llegás a tu casa Cazás la botella Tic, tic, tic Lo completás No, tratás de no completar Dice que yo sabía Es bebé Le dejás el palco Para revolverlo Es ansioso No, yo lo completé Es ansioso Te va a volcar Si lo completás Es ansioso Vamos despacito ¿A dónde le ponemos, Mario? Tranquil Parece abadme No te deja terminar de hablar Es claro Que termine Esa mitad ¿No es cierto? Lo completás con el licor Tomás una mucherita larga Y lo entras a batir Hasta que hace como una espuma Y allí Donde está De la manera que está Tomás Y pasás Para la gente que tengas al lado Un comunitario Un comunitario ¿Vale un paso de 5 minutos en el freezer? Con sorbete no Porque es muy mono Todo mal ¿Vale 5 minutos en el freezer? Antes de otra vez ¿O se vuelve a poner más denso, Mario? No No Esto tiene que estar siempre natural Ok Recuerda Las bebidas de más de 30 a 35 grados de alcohol Al refrigerador Las bebidas que son de menos de 20 grados Naturales Naturales La conservación Mario, ¿yo puedo un choripán clavar con esto? Para... Mario, vos tenés todo permitido en la vida ¿Yo por qué? ¿Con qué comida va? ¿Con qué comida acompañamos? ¿O esto a qué comida acompaña? Esto viene a ser como cuando ya estás reunido Ya comiste Ah, ok Ya bebiste Como un cafecito Y para un cafecito O para un petit foie Tendríamos que alguna panadería que traiga cositas ricas Debería Debería Hay que decirle a Miguel Que se cogen Atención panaderos Atención panaderos Que traigan cositas ricas, dulces Que vienen los champanes Todo lo demás después Con masita de agua Para eso Viene muy bien Es un trago Para la previa Para la previa Hacés una previa No te olvides Son 17 grados O sea que está bastante tranquilo Con el helado Le bajaste bastante la graduación alcohólica Según algunos Según otros Dicen que la graduación está a lo mismo Y lo que la vez pasada dije Con el tema del agua Lo vuelvo a decir Cuando tengan sed muchachos Tomen agua El agua esa que tienen ustedes acá En este programa Y es más Hay que tomar esa agua Y es más Y después Para el placer El alcohol Es más Y el agua Que no tiene nada que ver con el micro Pero ya que lo nombramos al agua El agua no hay que tomar cuando uno tiene sed El agua hay que tomarlo Progresivamente Porque cuando uno toma Ah Miguel se ríe Es un desconocimiento Porque el agua Vos tomás el agua Viste que Sobre todo en verano Viste que la gente Toma agua cuando no da más Y ahí ya es Ahí el organismo Como explotó Vos tenés que tomar No tenés que llegar al límite De tomar esa sed Y cuando uno toma bastante Mario Puede llegar a ocurrir Alguna vez la situación Yo más que nada Me estaba Tenés que tomar Tenés que tomar el agua Estamos en fiestas ¿No es cierto? Estamos en una fiesta Estamos ahí Pim pum pam Que bailamos Que escondeamos Siempre hay que tomar agua Este Deshidratándonos Estamos Llegamos a la mesa Claro Cazamos el vaso De lo que tenemos ahí Que no es agua Pum Le damos Contribuimos a la deshidratación Seguís dando alcohol Al organismo Cuando el organismo Te está diciendo No Dame agua Yo estuve mal En mi vida Mario ¿Eh? Estuve mal En la vida yo ¿Ustedes saben? Todo Bueno Por eso Dios Dios que es justo Ha querido Que en este En este ciclo Que estamos Te instruyas Mario Este al lado tuyo Tenía otra posibilidad Para conservarte en la vida Me puso En mi camino A Mario Vaz Para que yo te pueda Ya que los monjes Mario Nos dieron estos licones No nos olvidemos Que fueron los monjes Sí Supuesto En el siglo XVI XVI Consulta Sobre Nuevo maridaje Una barra de chocolate ¿Puede acompañar esto? Le va muy bien a esto Y le va muy bien al whisky también Ajá Chocolate y whisky Perfecto Chocolate Y whisky holandés A la crema Perfecto Ah muy bien El chocolate va muy bien Con esto Y va muy bien Con el whisky Y va muy bien Algunos chocolates Semi amargos Con el Malbec Yo una vez hice He hecho tantas cosas en mi vida Que no las voy a contar No me mire así No, no, no Para seguir por el canon No, no, no Para los canos Mirá el horario que está Por favor En un momento dado En un momento dado Estando en Mendoza Ya hace bastantes años atrás Me pidieron que hiciera Unos ciertos maridajes Que había mucho Malbec Que era la ¿Se acuerdan? Ustedes saben De que siempre se hace La El día nacional del Malbec Y toda esa historia Porque vendamos más Malbec Y se me ocurrió esto Porque ya se lo había visto Un amigo Un heladito Un heladito De chocolate amargo Dije Ponete Dos cucharitas en la boca Jugá en la boca Con ese heladito De chocolate amargo Y ahora Tomá el Malbec Y el Malbec Se pone Explota en la boca Todos los sentidos Entonces si no tenemos A mano Un heladito Chocolate amargo Un trocito De chocolate Lo ponemos En la boca Lo hacemos Que se deshaga Y una vez Que tenemos Toda la boca Todo el paladar Impregnado en ese chocolate Va el Malbec Probamos un Malbec Me van a contar Espectacular Ahora Reunión Reunión del día del amigo Ahora Estamos en la previa Se puede tomar Esto es para el día del amigo Mira que casualidad Para el día del amigo Ahí está En ese potesito Que te dije En una jarrita En un vasito Trago largo Para los potes de medio Para los cuartos de helado Que vamos a comprar Y no basta No basta No hasta arriba No Siempre hay que dejarle espacio Para las pasiones Para las pasiones posteriores Es simple La pasión Ay no más No no Dejar que la pasión Vaya un poco Tiene sanidad Nada Aquellos que se quieren reunir Por el día del amigo Ahora Que son muchos Los santofesinos Que siempre nos reunimos Una tradición Que acá tenemos Muy arraigada En la ciudad Pueden pasar Por así por cuatro Y pedirte algún consejo Que otro Para la hora De brindar Para el día del amigo Más que consejo Les voy a dar Compre El mejor consejo El mejor consejo Es cómpreme No Tomen como parámetro De que Estamos hablando En momentos De bolsillo flaco Nos guste Le guste a quien le guste Es bolsillo flaco Esto no es política Es realidad Esto no es realidad Así como decir Esto no es realidad Bolsillo flaco Grandes soluciones E inventos Viste que nosotros Los argentinos Nos acomodamos a todo Así como lo arreglamos Con alambre Siempre nos acomodamos A las circunstancias Las bodegas también Y si no sabemos Lo inventamos Las bodegas Tienen que vender Y de alguna manera Lo tienen que hacer Entonces están haciendo Vinos jóvenes Sin tanto paso Por madera Sin tanto estacionamiento Y sacándolo a precio Bastante accesible Lo mismo que el champán El champán también Sin tanto contacto Con las borras Lo sacan rápido Yo voy a pasar A buscar el champán dulzón Si Es el dolce Que te dije yo No es un dolce Eso te pone cachondo Pero eso Es una seguridad total Si lo vemos a Marito Con un dolce Hay que salir ¿No? Hay que salir Disparando por las dudas Hay que recordarle Que es el día del amigo Hay que recordarle El día del amigo Ya le veo Los ojos brillosos Fíjate Tiene un problemita Tiene un problemita Que es muy ¿Ya está contento? No, no, no Es vitivinícolamente fácil Marito Exactamente Ahora Aparte No nos olvidemos Que los licores Los llevamos Nosotros dentro Por una cuestión cultural También De nuestros abuelos De nuestros bisabuelos Porque tenemos Porque tenemos esa cultura De una manera u otra Europea De los que han venido De Europa Como inmigrantes Las petaquitas Las petaquitas Y todo eso De hecho siempre ¿Cuántas casas No hacen ese licorcito De mandarina casero? Sí, claro El licor de naranja casero Bueno, todo eso Es importante En tanto y en cuanto Lo sepan hacer bien Y no vayan a intoxicar Por supuesto Por ahí una pregunta Mejor tonta Para muchos Vigo El tema del cuidado Viste La botella A ver ¿De dónde se guarda Digamos ¿A qué temperatura? Claro Porque viste No es solamente Dejarla ahí A la botella Como me parece Que es un Dejar en la barra Se cuida No Que siempre Es muy buena pregunta El que no sabe La deja ahí Como si fuera un desodorante Si está cerca De una fuente de calor Le va a hacer mal Claro No cerca del calefactor Por favor No cerca de ningún calefactor Aparte se van a prender fuera Se van a prender Yo les recomiendo Que lo pongan en un lugar fresco Sobre todo Para aquellos Dejo de la cocina Pues en el living En el bargueño Ya se me cayó La libreta de enrolamiento Se acaba de caer La libreta de enrolamiento En el bargueño Ahí Lo guardamos en el bargueño Y sabemos que ahí Bien tapadito Viste que tiene tapa rosca Tiene tapa rosca Bien tapadito Y lo guardamos Porque sobre todo Para aquellos Que no son de los que Claro Que toman habitualmente Viste que toman De vez en cuando Y queda Viste ahí Y le agarra el otro año Y dice Ah yo me acuerdo Viste Y si lo guardaron mal O lo dejaron No cerrar Mario Esto tiene una fecha de vencimiento Tiene fecha de vencimiento Y si no fuera así Y si no fuera así Y si no fuera de otra manera Nosotros no vamos a fundir Charly Que lo tomen Que lo inviten Que lo conviven Tiene fecha de vencimiento No un vino No un vino No, no, no Esto tiene una fecha de vencimiento Porque tiene crema de leche Claro, claro Ojo a la toga Tiene crema de leche O sea Tienen vencimiento Los vinos no tienen fecha de vencimiento No es que tengan No tienen fecha de vencimiento Pero sí tienen una fecha En la cual pueden empezar A caerse a pedazos Ah, ok O sea Vos tenés una guarda de vinos Que ciertos vinos Yo los dije la vez pasada Y los vamos a repetir En la próxima vez que yo venga Voy a traer vinos De guarda Para demostrarles De cómo Esos vinos Se pueden guardar Se deben guardar Y cuánto tiempo Nos tiene que durar ¿Y el champán? ¿Tiene fecha de vencimiento también? Más o menos 24, 48 horas Siempre hablando de una locura Como un caso extremo Claro Mario porque es un extremista Sí, porque la verdad El que compra El que compra Para no tomarlo al toque No sé para qué lo va a comprar Pero seguro Es evidente Si no que nos queda Mechón Le damos una mano Exactamente Y le llame Y lo probamos Seguro Mario El guardado de esto La guarda de esto Horizontal, vertical No, no, sí Paradito Paradito No hay ningún drama No tiene No hay un problema Es mejor Antes de servirlo nuevamente Una sacudida Porque los productos que son más densos En este caso el dulce de leche Abajo se concentra En la parte más baja Y el alcohol va a estar en la parte más alta Entonces darle una pequeña sacudida Antes de servir Antes de servirlo ¡Salud! Vamos a probar otro Exactamente otro brindis Ya está gritando Charlie Vos sé qué sé No, pero ¿sabés qué pasa? Y eso que no está Salomé Está Salomé Está online Exactamente está No estamos burlando de ella Exactamente En vivo ¿A qué lugar hay que ir? A este lugar Presentalo Marito Sí señor Pasá por Mario Bass En la esquina Característica de Vinos y Champañas Allí en 4 de enero y Tucumán Pará Mario Pará Pará Mario Pará Mario ¿Vos sabés que crees que es un asiento? No, no, está bien Está bien Es correcto Estoy aprendiendo Mirate que es un tercio de copa Nada más que le agarró la copa más grande Claro Él lo sabe Claro Claro Agarraste la copa Libertadores Agarraste la copa Libertadores Mario Yo lo conozco Vos sabés que iba a ir a la panadería A comprar tres sacramentos ¿Crees que es una chocolatada? Vos sabés que la toma como chocolatada Ah, Dios Sacramentos en la copa Bueno ¡Salud! Vamos con la información del equipo Sabalero Exactamente para Mientras compartimos Vamos a ser muy escuetas Mario Rápidamente Porque estamos tomando acá Pero bueno Hay que informar también De Colón Que sigue entrenando Y bueno Más allá de los refuerzos Que han llegado Por ahí la prioridad Pasa a ser El tema del delantero Y aparece Ese lo de Albert Tengo Por lo menos Se ha nombrado En el circuito periodístico Digo No tiene demasiado lugar En Independientes Por eso que Por ahí está la intención De hacer un préstamo Estaría la posibilidad Latente De que pueda llegar a ser En Colón Obviamente todo va a quedar Recordamos que jugaron Juntos ya con Vera En Rafaela Atlético Rafaela Exactamente Andaban muy bien Como dupla ofensiva Sí, claro En esa época Fueron La verdad Una dupla muy Muy potente Tiempo atrás En Rafaela Pero bueno Hoy Sin duda Por ahí Es una de las posibilidades Veremos después A la hora de la verdad Cuando hay que charlar De números Esto empieza a tomar Más asidero O no Al igual Lo de Cachete Morales Este volante de creación Que interesa Un jugador De estas características En el sistema táctico De Eduardo Domínguez Morales Que ha quedado Desafectado Del elenco de Tigre Allí donde está Caruso Lombardi Es por eso que también Más allá de que hubo Algún diálogo Están En plenas negociaciones Veremos Esperemos A ver si esto llega A un final feliz Para Colón La posibilidad de incorporar Lo que sí es prioridad Y que por ahora No hay nombres Latentes allí Que esté cercano Es el tema Del arquero Que sin dudas Hoy por hoy Estaría arrancando Marinelli Que sería el día sábado 15.30 En el estadio Del Barrio Centenario Allí va a estar jugando Frente a 9 de julio De Rafaela Seguramente mañana Vamos a estar Recordando algunos Pasos De jugadores Que han pasado ¿Cómo? ¿Está bien? No estoy apurado Porque quiero tomar No lo interrumpas Te pido mil disculpas La gente Me interrumpe Jugadores Que han pasado Por Colón Y 9 de julio Rafaela Lo iba a hacer hoy Pero quiero tomar Así que lo voy a hacer Así que pidan mil disculpas ¿Tienes el vaso lleno? ¿Tienes el vaso lleno? ¿Tienes el vaso lleno? Me voy al gimnasio Porque después de tomar Este licor hermoso De Mario Vas Después vas y lo bajás En un gimnasio Pero no cualquiera Andá a Goyat Es un gimnasio De la nieta ¿Dónde está la tapa, chicos? Pero Miguel está tomando La tapita Por favor Miguel, un cojín La palabra Siempre me he dicho No, Miguel Miguel, yo estoy tomando Licor en la tapita El chico En la oscura Quiero comentarles a todos Que todos los mensajes Que han llegado Así no lo hemos elegido Igualmente todos Participan de los sorteos ¿Cuáles son? Dos lavados completos Gentileza de WF Car Service La joyita del Rubí También tenemos Para este fin de semana Tenemos dos champán Del señor De Mario Vas Que también se le vamos A estar regalando A todos los que han mandado Fotografías Y lo que tiene que ver Con los eventos Dreg Maray Gonzalo Bizán Es todo vía redes sociales Allí ves Sobre este evento Que es el 22 de julio Tenemos cinco entradas Cinco entradas Para regalarte Bueno, estás allí debajo Y por este evento Dreg Maray En ATCAS España Tenemos dos Entradas para regalarte En nuestros flyers Que son estos Que los vas a encontrar En apto para todo público Próximamente Bueno, debajo de este flyer La omisión de la familia Coleman Que llega al Teatro Municipal En agosto También te podés anotar Tenemos cuatro entradas Para regalarte Sí, Charlie Salud La verdad está exquisito Este Bell cream Que estamos tomando En el día Este se queda acá Sí, sí Aparte Tira una tapita Está vacío Y ya Tira una tapita Tira una tapita Hay videos Hay videos Hay videos Hay videos Pero no es como El horario de protección Al menor Esto Hay videos Pero escuchame Mario ¿Se debe ver siempre de noche O no hay horario para No hay horario Yo me levanto y le digo ¿Cómo hay horario para tomar? ¿Cómo hay horario para tomar? Yo recuerdo una vez Estando en Madrid Me levanté muy temprano Para ir a desayunar Y no estaba viendo el desayunador Y le digo Estaba ahí el tipo El conserje Y digo Escuchame La verdad es que yo me tengo ganas De tomar un cafecito Ajá Y dice Está cerrado Y dice Por hombre Crúzate al frente Que ahí va la guardia civil Y dice Voy y me cruzo el frente Avión Con un bodegoncito Con un bar ¿Viste? Donde todos estaban así Unos churros Ponía el tipo así Unos churros fritos Y yo tomo unos cafés Y dice Che pues tráma de trago Otro calajillo Y sus bocantes Y yo le traeme un calajillo A mí también Me esclavo un calajillo Ay papá Un dragón Creo que se me salió humo Por la oreja La chimenea era Uso el que? Grapa Con un poquito de café Es una grapita así A esa hora Por eso es que no les tiembla la mano Cuatro de la tarde Nos tenemos que ir La semana que viene Te llegamos de nuevo Traer otra cosita Para que te guste ¿Puede ser? Charly un saludo Pero avísenme Así como Charly está invitado Así como empanada de cartón Y luego con seme Hasta mañana Charly decime Hasta mañana Mario Bas ¡Salud! Y nos vamos Hasta aquí Que diga la patria Es lindo que todo es Para eso vengo ¡Suscríbete al canal!